Amigos, les tengo que enseñar algo. Quiero que chequen la cantidad de renacuajos que hay aquí. ¡Oh, por Dios! Mírenlos más detalladamente. Pero esta zona se va a secar muy próximamente porque solamente es un charco. Así que como el tío Néstor es bien buena onda, los voy a intentar salvar. Eso, esperemos. Bueno, pues voy a tomar unos vasos. Y vamos a intentar atrapar a alguno. ¡What! Sí se pudo. Estuvo bastante fácil. Ok, vamos a intentar atrapar otro. ¡Eso! ¡Oh, sí! Y ahora sí, se va con los demás. No voy a poder atrapar a todos porque en serio son como 200, se me hace. Pero, pues vamos a intentar agarrar más. Y también lo vamos a intentar echar aquí. ¡No, no, no, no! Sigues ahí. ¡No te pases! ¡No te me mueras, por favor, por favor! Vamos por Agüita, tranquilos todos y... Ajá, a ver, a ver. ¡Échate! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Sí, sí, sí! ¡Se logró, se logró! Bueno, pues no pude grabar la captura de todos, pero aquí están. Misión cumplida. Desventajas de ser el hermano menor. Uno. Nunca tienes ropa nueva. Todo te lo hereda tu hermano mayor. Dos. Vives bajo las amenazas de tu hermano grande. Oye, ¿me traes un vaso con agua? No. Ok, sí. Tres. Te echan la culpa de todo. Yo no fui, fue el chiquito. Fue el chiquito. Fue el chiquito. Cuatro. No importa cuántos años tengas, siempre serás el bebé para todas las tías. ¿Dónde está, bebé? ¡Fuera! Gracias por ver. Bye.